hoy aprovechar antes de que lo nerf en estamos viendo el lagón con una hibridación espectacular gracias a todos los que tuvieron tirando hibridaciones en el vídeo anterior de las mega hibridaciones donde me dieron asco y una de las hibridaciones que de wikipedia de mi en bruno puso fue doble trickster doble tamer y doble magnetar si obviamente con los módulos triple ampli fire estamos haciendo dos estamos haciendo rast y estamos paralizando el que no sabe el 2 es daño over time o sea que te drena la vida el rast lo que hace es que te hace te anula básicamente la curación y si vos tenés módulo es un anulador de módulos te baja un 10% por cada acumulación y acumula por ráfaga entonces si vos te quiere curar no te cura nada tener feo hasta tu propio bus y la magnetar por supuesto paralizando nada de esto nada de esto está al mk3 mire cómo me dan huasca el escudo anda bien ojo que el dagón no es un bot o p que aguante mucho no 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 como verán yo tengo el dron armadillo por eso me voy capturando las balizas para tener puntos de defensa a veces me perforan los escudos por el perforado el escudo al dagón y es un robot normal ahora bien si tienes que bajar el escudo capaz que tus armas me lo bajan o casi me lo bajan pero yo ya te dejé sin balas y tenés que recargar etcétera etcétera entonces son muchas dinámicas que hay a consideración de la hibridación es buenísima es que lo tienen que ver con sus propios ojos al el tipo le deben estar saliendo carteles por todos lados no se puede mover decir que si encima te tiro el orbital porque estamos con la con la mute con la nueva nave mute te destruimos todo y cuanto más te mato más habilidades tengo yo del piloto que no están maxeadas porque desde que pusieron los componentes para los pilotos no máximo nada pero ojo hay que enfrentar a este bicho y no está leveleado al mk3 y mucho menos las armas las armas le faltan como 11 niveles para estar al mk3 y son seis armas en un robot bastante caro primero que conseguirlo veremos si una versión especial espero que sí porque tiene toda la pinta de ser un arbolito de navidad o ser algo tentacular o algo críptico me encantaría que haya una versión especial de éste pero claro es un bot ex extensa y bold como se dice expensa y bold porque necesita seis armas y si quieres las armas tienes que levelear las a todas y es mucho es básicamente el trabajo de casi dos robots en uno sin contar los módulos módulos que acabamos de decir que con estas armas de efecto ras te pueden anular la curación así que seis armas que cada una te tira una acumulación de efecto completa porque si fuese una sola arma tal vez un arma no te tira una acumulación completa pero dos pero un par tenemos tres pares de armas esto le pega a los titanes le pega a los robots al desprevenido al que no tiene escudo yo tengo si el breaker porque si hay una muchedumbre de gente apretó el breaker y la bala pasa a veces cuando no podés apuntar porque estas armas como que después las van a nerfear en el sentido de que ya no se pega tanto la mira del apuntado que suele pasar con armas que tenés que apuntar bien si no la bala pasa de largo o el láser como que tenés que estar bastante pillo para apuntar dentro del cuadradito más allá que warrobo de un juego súper simple movimiento horizontal te marca a dónde está el enemigo escondido te marca todo aún así hay esa dificultad de que uno está acostumbrado que la bala va derecha y no va a tal derecha en este momento estoy haciendo una habilidad ancestral el que se dé cuenta me lo pone en comentarios yo estaba luchando contra un newton ahí y sabía que el tipo me iba a tirar porque sabía que yo tenía que caminar para allá y me terminé trabando en un borde porque me iba a tirar la habilidad si el newton me tira me mata hay que tener cuidado también con esto sirve muchísimo para cuando vos te metes en un combate que están combatiendo tus compañeros o alguien más te tiran fíjate que me están tirando con las armas me bajan el escudo y me están tirando entre varios y no me llegan a liquidar completamente entonces es y me tiran con orbital me tiran con todo entonces el poder aguantar aunque sea un choncaco de eso si es que te lo pegan si me disparan más bueno me matan hace que el bot no sea totalmente o p pero si vos lo sabes usar miren cómo estoy agarrando baliza puede significar a ver puede significar no lo es soy el único dagón que está en el equipo si salen dos dagón y tiene alguien una combinación totalmente diferente ya estamos son 12 armas que te están disparando yo en mi caso me encanta este robot porque es estratégico lo pueden usar de rush pero bueno si te agarran mal parados con que te agarran con unas pinchudas un escorpión me lo mata un escorpión me lo mata cosa que un fafnir un fafnir un fernir un ultimate o alguna cosa de esas no te lo matan no podés escapar te no tenés invisibilidad no mete face shift si si lo sacrificas como hice yo con el ser break y para que porque me pongo el break que yo por lo que expliqué recién pero para esto para darle por ejemplo a los opios a los opios de tenerlos tener que bajar instantáneamente los opios yo no sé qué va a pasar con los opios pero esta configuración posiblemente o se esté dando al lugar porque es entendible que cuando sacan seis armas saben que van a hibridar o van a querer comprar todas las armas de un solo estilo punto o sea o querés todo de dulce de leche o miti miti poneme zamballón fruto del bosque me entiende entonces a mí me gusta esta combinación tengo seis de estas si tengo seis tamer tengo seis trickster tengo no sé si seis magnetas pero podría usar pero para eso me tengo que conseguir dos vagones y yo quiero un bot yo no soy de esos que juegan con 18 bots salgo con uno intento estar a full con uno le ve de leerlo uno y luchar toda la partida con eso pero bueno eso cada uno hay gente que se va y se sacrifica y bueno eso es para el gusto de cada uno entonces entendiendo que esta idea de poner robots con tantísimas armas y bueno no tantas habilidades porque este robot no te tira nada se tira la habilidad a sí mismo algo que yo le digo a usted que haga siempre tírese a usted toda su energía posiblemente se nerfe y si a lo corto no a lo corto no es el robot nuevo son las armas nuevas tal vez antes de tener fe en el robot nerf en las armas porque como dijimos con el crisis el crisis simplemente le quitaron un poquito la que se cargue tan rápido la habilidad o sea no lo nerfearon en el sentido de eso sí es un rebalance para que no te estén cinco crisis disparando cada diez segundos me entiende entonces está bastante bien me parece y sigue siendo letal y todo creo que va a haber antes algún rebalance de armas estamos hablando antes en un futuro todavía porque este robot no le hace falta nada a este robot te lo comes crudo me sale un escorpión y me destruye este robot te lo comes crudo con un newton cualquier cosa que te pega te traspasa el escudo ya está si no fuera porque yo tengo los módulos el drone que tengo puntos de vida y me voy escondiendo tengo la nave y sé jugar a mí me lo bajan es más me lo bajan muchísimas veces este robot y no está el mk3 entonces no hace falta porque no es un ocho coche este no te está destruyendo como un ocho coche se entiende la combinación y hibridación de las armas ahí sí puede haber un punto en donde si algo destaca estos ojos que no destaca sobre maneras pero me sirve me sirve si la estuviera el mk3 con un arma repetida o sea las seis repetidas estaría haciendo un poco más de daño pero esto a un nivel de mk2 tranqui un poco más familiar o de barrio alcanza espectacularmente mire como me dispara creo un harping no sé qué o un cobra de miércoles o sea me matan a un ocho coche vuelas es eso no no le hace nada al ocho coche a mí me agarran me hace la triangulación y me destruyen entonces lo importante es la posible y futura y lejana nerfe acción de la combinación de las armas antes que en el final dragón te van a cambiar las armas porque recuerden que tienen que venir todas las armas nuevas esto ya lo sabe la gente ahora bien en este momento estamos haciendo esto es increíble lo suelo hacer cada tanto en warro esto es psicología del juego estar detrás y no moverte yo cometo un error ahí me muevo un poquito pero el tipo se queda dice que hago claro él empieza a distraerse porque no pueden mantener la atención y yo me quedo ahí sabe que soy más fuerte que él pero él tiene la torre creo que un más bueno y me le voy me le voy al humo y ya está ya está el tipo no puedo hacer nada ni con su escudo me puede disparar un poco pero me tiene que bajar el escudo lo malo de la hibridación que no es lo malo en la parte de la espina de la rosa es que tienes que esperar mucho acá está la imagen que habíamos mostrado al principio donde aparece un raven con congelamiento claro el tema del congelamiento que los misiles son más lento que ella para invitarte a salir porque el día no te quiere invitar a salir y empieza la locura porque vos cuando agarras buff cuando mis compañeros que me empujan me pueden tirar de atrás me pueden tirar de todos lados mientras no tengan shell breaker son un modo asalto porque este robot es un modo asalto no es no es rush puntualmente rush se recuerdan que está camper tanque rush este es modo asalto un modo asaltos entre el rush y que te quedas me estás jugando de 10 no sos delantero no sos delantero como tal vez un tanque un rush capturador de baliza como un 8 coche y es totalmente rush y también tanque yo no me voy de frente para que me disparen todo pero yo estoy ahí como león el messi administrando hace falta pum te tiro parálisis te tiro ras te tiro 2 me quedo acá aguantando te piso la pelota te muevo las líneas me entendé y con la nave ni te digo en la nave es buenísima en el sentido que uno no se da cuenta de tan bien que hace la nave es increíble a veces yo la tiro para para curarme a mí mismo y a mis compañeros me doy escudito y me curo pero me olvido que tira un ataque que paraliza todo hay un momento en donde yo tiro la la torreta y salen todos los iconos porque estaban todos juntitos todo paralizado no sé qué que le hace la nave todo paralizado seguimos mostrando la letalidad de la hibridación el alcance de las armas es óptimo estamos usando un par de magnetar que son armas viejas que más querer armas viejas yo he probado hable de las nair lenaer está buena el disparo te pega te congelas es nada no tengo al mk no tengo el mk2 tendré porque esto es así es fácil yo también agarro y tengo millones de oro y subo toda la mk3 y me pongo seis nori con una mk3 a vivo bueno y claro y claro vamos jugando a los nene de jardín el fútbol le metemos 70.000 claro no tiene sentido la idea es poder darle a la gente y mostrar cómo funcionan estas cosas porque yo ni siquiera sé que en qué liga estoy con armas que están al mk2 que son al 12 todo el mundo puede llevar al mercado no te hace faltan tokens entonces cierto que son armas nuevas le faltan 11 niveles no está al máximo ni siquiera el robot que ahora que encima los robots te dan funciones especiales y lo leve el día hasta el tiempo te baja el tiempo de espera no sé habilidades especiales por subirlos al mk3 a eso me refiero acá me castiga mucho me podrían traspasar el escudo no me hace nada y el escudo yo en segundo lo recupero porque los el segundo en segundo recupero el escudo capturó otra baliza me dan más puntos de defensa yo te vuelvo a disparar el shell breaker lo gasto porque hay que tener en cuenta eso también que es una ventaja que tiene muchas pilas puede estar usando el shell breaker el facebook calculo que todo el mundo tiene muchas pilas al principio pensamos que el tema de las pilas iba a ser como bueno me quedo sin y ya estoy hasta la mano yo yo desde que empiezo a ganar pilas a dos manos me olvido de eso pero digo claro yo me quedaba sin pilas un día quería saltar y usaba cuántas pilas puede usar por partidas y son un enfermo de los módulos activos te quedas sin pilas y si no tiene que hacer tarea entonces ya no usa tantas pilas ya es una habilidad menos que puede tener otro por eso siempre nos burlábamos de aquel que está por morir y se tiene un face shift no te gastes las pilas sobre todo si no tenés mucho o no tener que ser el pase de batalla o algo para que tire el face shift para que tire el face shift me que me va a ganar él piensa dice vivir el face shift me voy a destransformar le voy a matar al dragón este que hace desde el inicio de la partida que está acumulando efecto que las armas tan al full debe tener todo cargado de defensa que quiere y tira face y por miedo por miedo cuidado con las curveadas con rompedora de escudo o con harpy que traspasa escudo curveada por si no pero curveada con piloto legendario de harpy sirena o si el breaker te puede destruir la vida no es un robot que se destaque precisamente por aguantar los impactos de frente no necesita tener el escudo por eso se construye se repara más rápido y haciendo siempre la sucia esto ya lo observamos al principio a aprovecho el empuje de mi titán y acá está yo lo dejo a él de primera plana me entendés porque los otros están desesperados por tirar a la indra y yo voy pum 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 si tiro tiro en orbital o sea te hago de goma te hago de goma mis compañeros no sé en dónde están también al fondo pero es también la estrategia si yo me mandara solo la indra me estaría comiendo los disparos de todos ellos con sus habilidades con sus escudos retribución tengo que usar el shell breaker se entiende ahora si me voy rullero porque sé que ellos mueren y salen mueren salen van a querer tirar la su habilidad pero esto funciona así hay que saber jugarlo saber tus tiempos de arma tus tiempos de carga como más como vas si el tipo generalmente cuando están muriendo usan sus peores robots porque la verdad es así siempre cuando estás por la primera parte de la partida sacas tu mejor robot es raro que te guardes el último robot al último suscríbete al like y nos vemos en el próximo vídeo de war robot bye bye